hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a cities skylands en nuestra pequeña región noruega con este dlc de mass transit vamos hacia la zona esta de aguas residuales que bueno todavía no está terminada tener un poquito de paciencia con ese área le falta muchísimo trabajo todavía sencillamente pues quería plantearla dejarla seteada y luego ya iremos elaborando añadiendo en fin faltan muchos edificios que poner por aquí por muchas partes faltan muchos edificios que poner pero bueno no hay que tener prisa la verdad que por menos la ruta es interesante no sé qué vosotros qué pensaréis pero está lejísimos viene desde una zona súper alta y bueno me encantan estas carreteras de montaña me encantan para verlas en el juego en la realidad son bastante puñeteras y bastante peligrosas pero aquí creo que bueno pues quedan genial mira qué pedazo de caída de acantilado tenemos ahí muy pobre la textura cierto es pero bueno en fin tampoco se le pueden pedir milagros cities skyland no es yo que sé pues the witcher 3 o alguna historia así ahí parece que tenemos un árbol en mitad de la carretera no vamos a cerrar un poquito el tiempo que este camión llegue a destino a esta bueno largo camino tortuoso complicado pero finalmente llegamos ahí tenemos esa turbina no me desagrada porque tenemos una sola vale si tuviésemos hay 25 turbinas de éstas se quedaría como como una patada en la boca quedaría feísimo pero bueno por ahora no va mal la cosa aquí nos faltaría un pequeño tramo este también podría ser nacional como veis se mantiene la velocidad está todo limitado a 40 y aquí tenemos pues bueno pequeños depósitos de estos chiquitos que hemos puesto para que vayan completando un poco la zona si bien es cierto que tampoco es que bueno tampoco es que le siga mucho el juego iremos poniendo por aquí más historias lo que sí que tenemos es que el agua casi casi se desborda pero bueno se mantiene más o menos contenida a ver qué cantidad de corriente estamos generando porque es cierto que no estamos utilizando este servicio a tope pero mirad esta mancha como se va extendiendo otra cosa que habéis dicho que tenéis todas las razones que hemos contaminado esto de una forma pues bastante fea y para vaciarlo pues vamos a tener un lío de narices porque aquí no deja de entrar agua no sé muy bien qué pasa cuando entra el agua aquí es como si de repente desapareciese alguna historia así no tengo la más remota idea pero deberemos limpiarlo o bien poniéndoles unos desagües de agua limpia por ejemplo para que vayan vertiendo aquí toda el agua excedente de la ciudad forzando a que esta agua contaminada salga o bien haciendo un pequeño canal de aquí hasta allí para hacer que bueno porque tenga un desagüe una forma de salir desde ahí no puedo verlo porque no tenemos ese área la vamos a comprar incluso para poder echarle un ojo compraremos este área en fin sabes que tengo esto desbloqueado luego poner los mods en la descripción que lo habéis pedido son muy poquitos muy básicos pero bueno los iré poniendo para que quede todo bien claro aquí tenemos una ligera corriente hacia aquella parte que de hecho se mantiene por todo el área y aquí bueno pues tenemos un poco el lío no va a salir de aquí el agua la verdad es que no lo que tenemos que hacer yo creo que es poner un par de desagües por aquí vamos a ponerlos de estos de agua limpia vamos a situar aquí un par de ellos por ejemplo aquí uno pondremos dos o tres es suficiente y así todo el excedente de agua que estemos teniendo en la ciudad pues lo vamos sacando lo vamos echando aquí vamos limpiando un poquito esta zona sino pues es verdad que este tipo de ciudades así noruegas y tal suelen ser muy eco friendly como habéis dicho en comentarios y la verdad es que no lo estamos respetando con lo cual vamos a intentar poquito a poco ir limpiando agua tenemos un montón a ver el presupuesto que tal andaba yo creo que no lo tocamos estaba al 100% vale perfecto pues hay que se mantenga sanidad muy alta me parece genial la verdad es que si la basura bueno ahí ahí le anda vamos a dejarlo así seteado y a ver si empieza ahí a salir agua otra cosa que habéis propuesto habéis preguntado si el aislamiento adicional vale para aislar del ruido no esto únicamente vale para aislar del fresquito con lo cual aunque lo pongamos cerca de las zonas de comercio realmente no vamos a tener una diferencia notable así que bueno pues mala suerte cierto es también bueno ya empezamos con el cierto es en fin madre mía bueno vamos a ver este pobrecito de pescadores que le falta muchísimo trabajo es solamente un pequeño esbozo ya iremos concretando me apetece crecer la ciudad grande me apetece poner un poquito de alta densidad por aquí de hecho vamos a aprovechar que hemos comprado toda la zona para ir extendiendo esto y habría que poner un puerto de pasajeros pero bueno eso tendrá que esperar además el puerto de pasajeros quiero hacerlo digamos linkado a lo que es la estación de tren que vendrá hacia acá pero quizá tardemos un poquito todavía snowfall también crece hasta ahí genial y ahora vamos a darle a parque oriental madre mía que nombre a esto le vamos a dar una ley que sea la de viva el ferry la tenemos ahí ya perfecto bueno dirigibles educativos nada de esto no 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 bueno perfecto adiós a la escuela creo que tampoco nos hace falta esta gente se puede formar tiene digamos la industria de más alto nivel muy entre comillas cerquita así que se pueden ir formando sin ningún problema dudo que esto lo esté utilizando nadie cero pasajeros irá este es el primer ferry que viene hacia acá quizá lleve un pasajero 50 bueno ya que vienen aquí la verdad es que no lo sé vienen un montón de gente habrá que comprobar esta línea porque seguramente aquí tendremos muchísima gente esperando 383 bueno han pasado por aquí no quiere decir que estén todos ahí amontonados a ver las líneas las veo muy llenas la verdad que sí 50 31 46 49 uff casi casi nos están pidiendo otro la verdad es que tampoco queda gente pero van llenos hasta arriba vamos a ver este otro ferry que viene hacia acá como es de esta línea debería estar muy muy pobre vamos prácticamente vacía bueno pues hay 36 pasajeros aquí esperando para venir y aquí tenemos 6 únicamente bueno por ahora con un ferry creo que se puede sostener seguramente antes de que acabe el episodio pondremos otro pero bueno por ahora que se mantenga que no pasa nada estos muelles sabéis que no me gustan nada los vamos a mantener por no pegarles una patada recién puestos pero este desde luego por lo menos tendría que venir yo creo que hacia esta parte de la ciudad para limpiar un poquito esta zona que se queda como muy amontonada y aquí además no tenemos nada con lo cual aunque haya gente viniendo hacia aquí bueno se lo movemos de sitio los forzamos a que den la vueltecita y se pasen hacia esta zona por ejemplo ahí el nuevo muelle también necesita una carretera tristemente en fin se la vamos a dar por supuesto esta carretera de tierra que salga pues de aquí por ejemplo directamente hacia allí para que esta gente pueda llegar a su zona de trabajo quizá bajemos algún modo que nos permita poner algún barquito suelto para darle un poco más aspecto de zona realmente de pueblo pesquero pero por ahora sabéis lo que tenemos tenemos esto y nada más así que hay que fastidiarse borraremos ya esta línea eléctrica que no hace ninguna falta y nos permitiría incluso seguir zoneando un poco tampoco es que vayamos a hacer grandes zonas por ejemplo podemos marcar todo esto perfecto podemos poner incluso algún comercio en esta parte de aquí algún comercio más grande por ejemplo por ahí y más viviendas para este tramo de aquí igualmente para este así poquito a poco le vamos dando al ferry más importancia en este área y bueno pues veremos más vehículos circulando que es la historia bueno parque oriental cambiará de nombre si tenéis alguna sugerencia del tipo bueno nombres noruegos creo que esto de trollhattan era sueco pero más o menos le encaja y me fastidia un poco que estos desagües necesiten conexión eléctrica no sé muy bien por qué si realmente aquí no hay nada que mover no tengo ni idea de hecho estamos limpiando ya esta zona sí aunque tengamos ahí una falta de conexión mirad como poquito a poco espero vayamos desplazando toda esta mancha y no sé muy bien a dónde va a ir porque desde luego por aquí no va a poder salir hacia aquí tenemos corriente negativa con lo cual quizá tengamos que forzar alguna historia extraña para sacar toda esta porquería de esta zona no lo sé muy bien habrá que ir viéndolo pero bueno por ahora interesa ir limpiando un poquito el área vamos a ver si tenemos un cable eléctrico que me temo que va a tener que dar una vuelta terrible por ejemplo incluso creo que lo veo más fácil por aquí detrás casi igual de largo que hacia esta parte desde luego pues aquí más discreto con lo cual planteamos aquí un cable eléctrico que salga y vaya recorriendo toda esta zona eso es son todos de alta tensión en fin es lo que hay y desde aquí pues nos faltaría una cuadrícula si está la línea aquí apenas se divisa pero ahí está la línea divisoria bueno pues la planteamos hasta aquí mismo a ver si nos deja hasta aquí y desde aquí ya descendemos y conectamos estos desagües que lo necesitan sea por el motivo que sea bueno nosotros le damos el servicio y listo a funcionar vamos a ver falta un pelín de policía por aquí creo que faltaba policía también en la zona aquí arriba en este pueblecito es verdad que le podemos poner también una pequeña comisaría porque al final se está viniendo un poco arriba no sé cuánta gente vive aquí bueno 550 habitantes en realidad serían todos primos o conocidos no creo que una comisaría hiciese mucha falta pero bueno la podemos plantear dijisteis que no gustaba nada esta zona es verdad que los caminos no son los más adecuados pero bueno por lo menos conseguimos un pelín de densidad no me disgusta para nada yo creo que se puede quedar lo que creo que le van faltando son árboles yo lo veo muy pobre de árboles para ser un pueblo en la montaña la verdad es que veo muy poquitos creo que deberíamos poner alguno más bajemos el tamaño subamos la densidad a esta y pongamos más árboles por este al menos por el tramo del pueblo eso es y vamos pues dándole un poco más de cuerpo igualmente a esta carretera si le pusiéramos algún árbol por el camino pues le daremos un toque que no tiene perfecto e incluso pues hasta allí ahí estamos genial vamos a ver de árboles más o menos bien ahí está que vayan creciendo es que cuesta un montón encajarlos en su sitio pero ahora ya lo hace de otra forma bueno como veis la policía hace falta vamos a ponerlo aquí al lado de la parada esta al lado de esto es policía comisaría ya tenemos aquí una comisaría entonces lo que nos falta yo creo que es una comisaría más grande en esta zona aquí abajo porque realmente tenemos comisarias aquí tenemos aquí y tenemos allí o sea que lo que nos falta son más vehículos podemos subir presupuesto la verdad es que teniendo dinero pues tampoco pasa gran cosa digamos vamos a ver eso sí este vertedero está lleno vale este está lleno también los dos completamente llenos tenemos un problema con las basuras y es que no hay una forma de hacerlo eco-friendly si no es a base de mods de centros de reciclaje con lo cual dijisteis de poner aquí una incineradora esto es lo que hicimos tenemos estos vertederos que se van llenando despacito vamos a poner incluso uno de estos a vaciar que se vaya vaciando de hecho estos dos que se vayan vaciando y vamos quemando toda esa basura excedente bueno generando un poquito de energía y por lo menos nos libramos de ella vamos a ver qué tal va aquí la gente siete sobrecualificados ocho doce bueno hay un montón de gente sobrecualificada para estos trabajos claro está vamos a ver qué tal la industria forestal bueno pues ahí le anda doce nueve un montón de gente sobrecualificada bueno vamos a hacerlo crecer un poquillo más tampoco pasa nada y ahora si hace falta plantear alguna historia distinta pues seguiremos viendo pero es verdad que esta industria se ha quedado muy chiquitita y si no la hacemos crecer ahora se va a quedar así para siempre va a quedar ahí como vamos como una cosa bastante fea así que esto vamos a alargarlo un pelín para hacer más granjas hacia este tramo de hecho podemos hacer aquí una chiquitaja por ejemplo hacer aquí otro tramo más un cuadradito por ejemplo y yo creo que con esto para esta zona tenemos suficiente luego seguirá creciendo hay que vigilar que el distrito lo barque todo no queremos que nos salgan aquí cosas que no son ojo que ya han empezado a crecer a ver distrito si si mojarasca bueno pues alguna granja más que bien nos viene vamos a ver qué tal la zona de la industria bastante bien el tráfico más o menos se soporta aquí no tenemos ningún lío lo cual me extraña una barbaridad vamos que no se esté montando aquí un pifostio es que me llama muchísimo la atención porque sería lo más natural pero por el motivo que se ha se ha limpiado un montón aquí como veis el muelle de carga creo que realmente lo que nos ha hecho ha sido evitarnos cierta cantidad de tráfico lo cual viene bien contraintuitivamente porque pensaba que van a spawnear aquí un montón de vehículos pero claro los que spawnean se quedan dentro de esta zona así que tampoco es problemático en cuanto a la calefacción también es verdad que este mapa es muy caliente son 23 grados lo cual no tiene mucho sentido debería de ser bastante más fresquito pero bueno por ahora creo que no podemos modificarlo así que se habrá de quedar así incendios hay alguno también bueno podemos incluso poner una comisaría algo más comisaría no central de bomberos algo más grande por ejemplo pues quizá hacia este tramo aquí quería reservar esto para hacer alguna modificación más adelante desde luego lo ideal sería pues quizá incluso traerlas hacia aquí o hacia esta parte de aquí atrás por ejemplo aquí podrían venir tranquilísimamente hacia aquí también aunque tenemos un pequeño cable que nos molesta pero bueno es poca cosa y aquí no porque aunque no requieremos la calefacción seguramente iremos poniendo alguna historia más vamos a ponerla ahí ahí funciona de lujo sin ningún problema pues oye perfecto vamos a ver nos van pidiendo un poquito más de electricidad el presupuesto yo creo que estaba bastante alto si estaba un 120% con lo cual es ya un asunto de ir planteando yo creo que más molinos de viento tenemos aquí uno podemos incluso creo que no compartimos red este pueblo con aquel de allí abajo no, no lo compartimos este sí bueno tenemos aquí esta serie de molinos que son muy poquitos pero pasa el monorraíl bueno el monorraíl el teleférico cerca tampoco quiero llenárselo todo de molinos ahí bueno pues quedaría un pelín feo así que vamos a poner una pequeña línea aquí de molinos a ver cuidado con el presupuesto que soy muy dado a gastar ahí más de lo que deberíamos ahí estamos perfecto y de aquí sacamos pues una conexión por ejemplo la zona de las granjas hacia aquel pueblecito habría que sacar otra hacia allí abajo va a ser un pequeño lío este desagüe sigue funcional pero no me importa la verdad que nada ahí tiramos un pelín de agua sucia pero es muy poquita gente la que vive en esa zona o sea que tampoco debería ser una historia muy muy grave cerramos aquí más electricidad vamos además a darle el agua que desde luego esta gente no tiene vamos a ver más conexión de agua agua por ahora sin calefacción ya irá llegando vamos a ver qué gasto de calefacción tenemos con 16 grados creo que 0 17 megavatios no es mucho pero también es cierto que cuando empecemos a gastar un poquito en calefacción pues va a hacer eso que la gente digamos utilicen esa electricidad y tengamos problemas así que no es tan mala idea no es tan mala cosa pese a que la temperatura no es muy baja mirad que ya estamos gastando casi un 13% de la producción total únicamente en calentar hogares así que habría que ir observando eso vamos a ampliar esta carretera principal de escogen y vamos además a ir poniendo un poquito más de alta densidad hacia este tramo yo creo que el puerto podría venir tranquilamente aquí y habría que reservarle una zona al tren que por ahora está aquí encajonado va a ser difícil salir de ahí quizá incluso tengamos que trazar una nueva línea que dé la vueltecita por aquí en fin poner un pequeño túnel alguna historia por ahora vamos con la alta densidad que es lo que nos importa y ya luego iremos resolviendo los problemas conforme se planteen esta es la calle de doble sentido vale estamos ya trazando rectas por esta zona no vamos a hacer muchas más curvas sino al final va a ser esto pues un lío de curvas sin sentido tampoco es la historia por ejemplo venimos hacia acá aquí podríamos recuperar una línea más o menos recta genial aquí nos uniríamos nos queda ahí una zona pues un pelín vacía no pasa nada podemos poner parques podemos poner otro tipo de servicios esto alargamos y cerramos hacia acá vale manteniendo este esquema irregular pero más cuadriculado que no sea todo ahí en plan curvas porque si ya está de aquí podríamos incluso unirnos aunque es verdad que desperdiciamos una buena cantidad de sitio vamos a mantener mejor esta línea de aquí nos queda una curva una especie de curva no ahí es recto vale perfecto bueno pues un poquito más de zona nos vamos abriendo eso es hacia esta zona vamos a ir por ejemplo sacamos de aquí un bracito más nos queda aquí un tramo perfectamente cuadriculado pero vamos sin ningún problema bueno vamos a ver este lo alargamos un poco más cuidado que aquí hay un relieve y quizás nos convendría seguir de alguna forma estamos marcando un terraplén hacia arriba vale pues bueno podría continuar hacia aquí bajo perfecto y luego habría que irse pues quizás más tirando hacia este tramo de aquí va a quedar ahí una zona bastante descompensada pero seguramente la dejaremos incluso sin habitar pongamos más arbolitos marquemos ahí un tramo de parque o alguna historia para no bueno para no cargarnos nada la verdad que el tráfico por ahora va muy bien luego empeorará cuando esta zona sea pues eso ampliamente habitada pero vamos por el momento va súper tranquila no hace falta tampoco poner muchas rotondas sabéis que en las anteriores series nos hemos hartado poner rotondas todas las que nos han pedido y alguna más pero bueno en esta por ahora por el momento va bastante bien no es que tengamos una necesidad imperiosa de colocarlas aquí cerraríamos por ejemplo perfecto y seguimos creciendo pues un poquito más hacia acá esta la podemos unir tranquilamente hacia allí eso es y haciendo un esquema que vaya en línea recta pero siguiendo esta especie de pues de entramado de calles tan 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 irregular que hemos planteado aquí tenemos un parque estaría interesante además poner alguna vivienda de hecho podemos poner incluso viviendas por ejemplo hacia este tramo de aquí también esta carretera puede continuar un poquito más y luego pues seguirle el juego a esta otra hay semi paralela aunque no sé paralela exactamente tampoco pasa gran cosa así que quizá me gustaría por ejemplo recuperar esa línea bueno vamos a ver entonces alta densidad nos falta industria tenemos oficinas vale pues ya de cara a llegar al centro financiero de la ciudad que podría venir casi casi hacia este tramo de aquí podemos ir ubicando alguna oficina por ejemplo estos tramos más rectos marcamos ahí una pequeña zona de oficinas vale que sería la primera de toda la ciudad no hemos tenido ninguna por ahora pero le vamos dando un poco más de cuerpo bueno residencias residencias aquí serían comercios baja densidad tenemos el problema de que se quedan muy bajitos se quedan ahí como mitad de la nada que no pintan mucho si ponemos alta densidad luego molestan a los vecinos y si agrupamos los de alta densidad en una zona determinada sabéis que luego la gente se queja por el ruido así que por ese lado estamos un poquito ahí limitados no podemos hacer todo lo que nos gustaría pero bueno poco a poco iremos buscándole un encaje aquí tenemos una zona comercial bueno vamos a poner quizá este sería una buena un buen área para poner más comercio y aquí pues unas pequeñas oficinas por lo menos para separar a esta gente que no le moleste tantísimo el ruido el agua por supuesto además una pequeña comisaría no una comisaría de las grandes no sería falta ya hacia aquí la comisaría entiendo que si bien no tiene por qué estar en medio de la ciudad en todo el medio tiene que tener muy muy buen acceso a cualquier zona en un momento dado tendría que ser capaz de llegar a dar un servicio en cualquier circunstancia en cualquier punto de la ciudad de hecho como veis tenemos una cierta queja permanente porque los vehículos se van dividiendo por todo el mapa con lo cual una pequeña comisaría bueno pequeña no una central de policía de hecho hacia este tramo podría venir muy cerca de la avenida le reservamos ahora un pequeño parque alrededor para no dejarla ahí encajonada y listo así que esta calle podría venir de aquí hasta allí creo que va a quedar un parque demasiado grande tampoco pasa nada tenemos muy poquitos parques así que si hacemos alguno más pues oye eso que nos llevamos aquí ha quedado un terraplén bastante raro bueno tampoco pasa nada tampoco es tan grave desde luego que no podemos poner yo creo que aquí algún parque parque infantil es que tenemos muy poquita variedad tampoco estoy por la labor de instalar un huevo de parques distintos sino al final es un lío y bueno pues terminamos repitiendo más o menos siempre los mismos porque realmente tampoco es que haya una variedad muy muy grande pero desde luego algún pequeño parquecito a esta gente le podríamos dar aunque sea en esta zona de aquí conectaríamos hacia allí por ejemplo para que la gente pueda darse un garbeo esta se ha quedado como muy ceñida hasta del lado de la carretera no me gusta nada eso la verdad así que vamos a ahorrarnos esa conexión por el momento de aquí me temo que no podríamos salir no tenemos una conexión disponible nos va a marcar en rojo bueno Road Anarchy no sé muy bien cuando lo pondremos pero desde luego es un must y tendrá que venir sí o sí antes o después aquí podemos conectar de aquí a aquí creo que también nos dejaría sacar un caminito sí, no no, parece que no bueno pues conectamos desde aquí perfecto y hacemos eso ese típico entramado que siempre hacemos un poquito más enrevesado para que la gente pueda andar por los senderos y recorrer todo el parque sin mucho problema por ejemplo por aquí llegaremos hasta allí perfecto y casi que nos podríamos unir de aquí hasta acá vale dejaríamos entonces yo creo que habría que poner árboles de este tipo que sean cultivados digamos ya que estos que nos trae el juego bueno los que vienen por defecto en el mapa digamos que son distintos a los que hay en el bosque y tengo un mod para cambiar los árboles que vienen por defecto en cualquiera de los parques pero digamos que no ha dado muy buen resultado he hecho alguna prueba fuera de cámara y no ha sido precisamente como a mí me gustaría que fuese han pasado algunas cosas raras han desaparecido hay algunos parques algunos edificios y no me apetece mucho tampoco cargarme el save por un mod que quizá o no sé yo manejar o no está muy optimizado con lo cual haré alguna proveecilla más y si lo conseguimos pues quizás sí que modifiquemos esto por integrar aquí alguna vez todo esto tampoco pasaría nada pero por lo menos que se vea que el grueso de estos árboles son de los que trae el parque ahí estamos bueno comisaría más o menos integrada dejemos que corra el tiempo vamos a darle agua a toda esta gente que no tiene ni una triste conexión habría que ponerle además por supuesto la cañería esta bueno la que está lista para llevar la calefacción pero claro eso es un trabajazo hasta que no sustituyamos todos los tramos que vienen hasta aquí no vamos a conseguir el efecto que buscamos y eso puede llevarnos pues no sé 10, 15, 20 minutos puede ser un capítulo entero me gustaría hacer algún directo también pero sabéis que estoy de viaje y de viaje es completamente imposible hacer un directo así que espero que cuando llegue a casa estemos por debajo de los 55.000 habitantes que es cuando sabéis que el juego deja de bueno digamos cuando llegue a 55.000 habitantes ya no salen más habitantes ya aunque el número crezca no hay más cochecitos ni más gente moviéndose por ahí con lo cual siempre que el juego va mal es a partir de ese número así que esperaremos que antes de llegar a esos 55.000 esté de vuelta en casa y podemos hacer un directillo quizá cambiando algunas de esas carreteras en fin haciendo alguna cosa de ese estilo en cuanto a aguas residuales es verdad que tenemos un montón porque se nos fue se me fue bueno se nos fue como si estuvieseis vosotros aquí controlando esto todo es culpa mía puse aquí 4 sencillamente porque me parecía que encajaban ya está pues ahí y haber apuesto 6 hubiésemos tenido dinero más que nada porque por la costumbre de jugar en las otras partidas en las que tienes dinero ya ilimitado en cuanto pasa cierta cantidad de habitantes pues nada me puse ahí a poner centrales de estas y se me fue un poquito la olla sinceramente pero bueno no pasa nada iremos cambiando eso alta densidad para todo este tramo por ejemplo de hecho vamos a aprovechar esta zona de aquí para poner algún comercio ya que tenemos ahí una zona de oficinas que no le va a molestar mucho el ruido ponemos ahí unos comercios y aquí pues unas pequeñas viviendas más perfecto en este tramo tenemos ahí una zona de comercios igualmente bueno pues esto lo podemos poner como viviendas estas viviendas un pelín más chiquitajas y aquí pues podríamos poner tranquilamente más comercios que bueno le harían el juego a esto sería como una calle comercial la calle Willow bueno mítica calle desde luego que sí calle Thompson los nombres son un poco peculiares está a punto de desatarse un incendio forestal vamos a ver dónde dónde nos estaba avisando esta catástrofe vale aquí cerquita de parque oriental que es el pueblo este sin nombre que deberá cambiar de nombre me parece un poco feo digamos poner ahora un departamento de bomberos exclusivo justamente porque se va a desatar el incendio como si tuviésemos previsión de ir corriendo y empezar ahí a montar el parque de bomberos con lo cual lo único que quizá deberíamos ubicar sería una de estas torres que creo que de hecho tenemos alguna por aquí está aquí cerquita sí claro ha sido la que la ha detectado bueno pues confiaremos en que nuestro servicio de bomberos se le ha transportado que está aquí realmente muy cerca sea capaz de llegar hasta allí y acabar con este incendio ahí vemos el primer helicóptero partir desde aquella zona ahí lo tenemos vamos a ver a ver dónde vamos venga a ver qué tal se le da a este hombre bueno va a coger agua va a hacer su típica maniobra la verdad es que cuando vienen a coger agua no se vuelve ya está ¿se ha apagado el incendio el suelo? pues parece que sí quizá tenemos algún helicóptero más de camino bueno pues ha sido un incendio ya veis que los desastres yo creo que los han retocado un pelín porque están como muy tranquilillos ya no pasan estas cosas que pasaba antes que se iba todo como fuera de control y de repente estaban pasando mil cosas y ya no dabas abasto a controlarlas y ahora creo que está funcionando de una forma bastante más compensada mucho más tranquila de hecho casi casi demasiado tranquila esto podemos incluso unirlo por aquí perfecto hacia aquí una para arriba no podemos trazar porque esta zona tiene un relieve muy muy fastidiado pero por ejemplo podemos descender aquí y unir esta con esta otra más o menos aún nos queda ahí un desnivel bastante fuerte ya veremos a ver qué situamos para que no quede una cosa súper rara y quizá de aquí pues podremos venir hacia acá ya vamos trazando cuadrículas como veis se vuelve mucho más sencillo quizá un pelín monótono pero me parece que va teniendo más o menos ese carácter que buscábamos de alta densidad por ahí lo que tendríamos que hacer quizá sería integrar alguna pequeña vivienda por ejemplo por aquí bueno de alta densidad me refiero para darle más bueno que el cambio no sea tan brusco por ejemplo aquí una pequeña urbanización quizá cambiamos más adelante pongamos alta densidad pongamos otra por aquí sueltecita y así no sería todo esto ciudad plana o sea ciudad como con muy poquito relieve y de repente llegas a la zona alta densidad y ya es todo absolutamente alta densidad así que habría que intentar mezclarlas un poquito de hecho vamos a intentar por ejemplo cambiar una zona vamos a ver si pillamos un tramo tampoco hace falta que sean muchísimas viviendas de golpe pero podemos coger un pequeño barrio pues no sé que os diría yo aquí no tenemos todo bien zoneado por ejemplo pues ponemos aquí alta densidad ahí estamos aquí alta densidad alta densidad tampoco hace falta que sea todo perfecto y aquí pues ponemos un comercio de alta densidad también genial además aquí también nos falta vamos a poner algo más de alta densidad a ver si conseguimos que no haya un salto tan brusco entre unas zonas y otras a ver si podemos hacer que sea más o menos algo creíble aunque con todas las comillas del mundo sabéis cómo es esto vamos a ver seleccionemos esto para que se nos vaya esa ventanita que siempre molesta creo que de policía bien podríamos repasar servicios también es verdad que necesitamos poner hacia acá el tema del autobús y el monorraíl yo creo que vendrá más adelante recorriendo toda esta zona tampoco es que lo necesitemos a ver vive muy poquita gente escogen cuánta gente tenemos realmente aquí 13.000 habitantes a ver poner metro no escogen con 13.000 habitantes o monorraíl o alguna historia así me parece un despropósito me parece un desperdicio de recursos y la verdad es que realmente está funcionando bastante bien aquí quizás donde tenemos el mayor lío por el tráfico este que entra tenemos una rotonda de dos carriles pero tampoco es una cosa muy muy complicada digamos se forma una pequeña cola pero terminan entrando todos tampoco es que haya vehículos como veis mientras no hagan de spawn cuando el ataxco es muy grande de repente hay un vehículo pues que quizá la industria hacia donde iba cierra o alguna historia así hacen de spawn desaparecen y ya eso quiere decir que está descompensado digamos que el tráfico se ha ido de las manos aquí estamos en un nivel todavía en el que parece que aunque hay una cierta retención como puede haber en cualquier gran ciudad de este país o de cualquier otro pues bueno al final los vehículos terminan entrando de la zona de las granjas también la retención va alargándose habrá que hacer algo por esta gente desde luego que si no sé muy bien qué será quizá plantemos una salida especial por este tramo de aquí aunque sea larguísimo pero puede ser que sea lo más sencillo también vamos a repasar un poco de servicios qué tal vamos por ejemplo a ver valor del suelo ha ido subiendo bueno muy bajito todavía quizá la zona más valiosa es esta del centro vale nos faltan parquecitos también esta es muy nueva esta también es nueva le va a costar mucho subir de valor en este pueblo pues es normal que valga bien poco tenemos mucha baja densidad aquí va aumentando curiosamente bueno esto lo reservaremos para hacer un muelle de carga seguramente para una pequeña zona industrial en todo este valle de hecho podría quedar bastante bien integrada ahí con este servicio de aguas ya que tenemos la carretera aunque sea complicada podemos llegar incluso a hacer un pequeño puentecito de aquí hasta allí y salvar los muebles ahí de una forma bastante sencilla este pueblo ni siquiera existe para el juego como veis apenas tiene ningún tipo de valor y a ver los pueblos estos chiquitines bueno pues este va tomando su cierta relevancia Snophon Snophon tiene su propio cementerio con lo cual ese cadáver debería irse de allí dentro de muy poco y Snophon pues podría seguir creciendo también tranquilísimamente pero bueno no hay prisa que digamos a ver qué tal aquí policía nos falta en parque oriental bueno a ver una comisaría tendrán que tener antes o después eso es cierto por ahora aquí tenemos comisaría sí tenemos una no esto es la clínica creo que comisaría como tal no tenemos sí tenemos una aquí bueno además utilizando únicamente bueno 10 vehículos de 10 6 delincuentes de 20 en la cárcel bueno vamos a ir viendo por ejemplo qué tal va esta línea de ferries a ver si ha mejorado si ha empeorado 4, 9 no entiendo por qué ha habido tan poquitos están todos tan llenos creo que podemos poner un ferry más y aquí no pasaría nada me cuesta decidirlo porque claro van llenos en realidad no hay nadie esperando se ve que luego llegan todos ahí del tirón es curioso cuanto menos bueno curioso de ver aquí tenemos 50 y 45 aquí sí hay que poner por lo menos un vehículo más que esta vaya más desagrada si no tenemos un lío ahí permanente en cuanto a líneas de autobús pues nos faltan más claro que sí en toda esta zona del pueblo que ha crecido nueva no tenemos ni una sola y tampoco nos costaría mucho quizá hacer una que sirva por ejemplo de intercambiador hacia esta área yo creo que de hecho la podemos ir planteando por ejemplo la tenemos por aquí tendrá que dejar la calle principal que os recuerdo que servirá para el monorraíl o para otro tipo de servicio de transporte como puede ser quizá el tranvía alguna historia así y el autobús que vaya recorriendo poquito a poco toda esta zona sin tampoco muchísimas paradas porque luego será modificada tendrá que crecer por supuesto pero podría pues por ejemplo pasar por aquí eso es pasar por esta zona que tampoco es que tenga mucho servicio que digamos ahí la tenemos vendríamos incluso hasta aquí y tenemos ahí un doble intercambiador perfecto aquí hay que cruzar la calle en esta ni siquiera hace falta cruzar la calle tenemos un doble intercambiador a ver qué tal qué tal marcha sí que me gustaría también cambiarle el color a esta línea vamos a seleccionarla para tenerla un pelín diferenciada la línea 5 le vamos a dar un color pues que os diría por ejemplo un poquito más verde perfecto a ver qué tal van las líneas de autobús que tengo curiosidad 30-30 buah casi todos llenos como veis perfecto 180 pasajeros ahí esperando eso es un huevo eso es un montón vamos a subirlo que tenemos el tráfico muy muy controlado y es gracias a toda la línea de autobús que tenemos en la ciudad no es por otra cosa 127-61 cero pasajeros en estas paradas esta es la verdad que tiene muy poquita incidencia pero aún así aún hay unos poquitos pasajeros ahí esperando crees que no es poca cosa vamos a darle algún vehículo más 12 buah muchos autobuses son pero bueno mientras se utilicen la verdad que no tengo problema a ver la verde oscura que es la que va a la zona de las granjas tenemos 34 30 28 10 5 bueno esta se puede mantener esta como sabéis es la que va a la zona de las granjas y de la zona forestal vamos a ver esta otra que es la que va hacia el ferry no la de Snophon buf pues en Snophon nos piden más autobuses vamos a ponerle 7 por ejemplo ya que tenemos en las paradas algunas aquí 74 pasajeros va a costar moverlos un montón y están todos ahí a la salida del ferry esperando para poderse desplazar estas de aquí bueno pues muy tranquilitas bueno como está esta ya 160 pasajeros pero que ha pasado aquí madre mía nos van a faltar autobuses seguro pero vamos segurísimo vamos a ponerle 7 más bueno 2 más hasta un número total de 7 y la verdad es que como veis el tráfico en la ciudad es muy muy bajito porque por ahora la línea de autobús hemos tenido el acierto de hacerla más o menos bien tampoco es que sea una maravilla pero más o menos bien en fin se va el tiempo que da miedo estamos en 28 minutazos ya el tema de hacerlos de 25 cierto es que tampoco nos ha dado tiempo hacer demasiados únicamente pues a ir limpiando por ejemplo esta zona que me gusta mucho que habéis hayáis sugerido limpiar esto porque desde luego lo estamos contaminando un montón y creo que no es de recibo en un tipo de mapa como este contaminar nada de hecho no vemos la contaminación vamos a observarla aquí a ver si se aprecia bueno pues se ha diluido milagrosamente se ha diluido no sé dónde andará parece que no la vemos por aquí ni por ninguna otra zona aquí tenemos contaminación pero es por las industrias aquí por este laguito que creamos que está manchando ahora todo el pueblo de pescadores desde luego flaco favor para estos pescadores llenarles todo el todo el litoral de aguas contaminadas pero bueno podemos poner incluso un pequeño desagüe aquí de estos de agua limpia para ir limpiando este tramo también forzamos a que el agua se mueva que no se estanque que vaya corriendo y vamos limpiando un poquito todo a esta zona que es luego buena falta le hará en fin pues lo siento mucho me dan ganas de seguir tirándole pero claro es que no puedo hacer capillotos tan largos sino al final terminamos en una hora o en una hora y media o yo que sé en qué así que vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado espero que os vaya gustando la forma que va tomando la ciudad principal a ver qué tal esta integración de otro tipo de edificios por aquí bueno más o menos creo que sí podemos hacer esto de hecho los comercios se han ido muy arriba con lo cual integrar algunas viviendas de alta densidad para hacer que el contraste no sea tan brusco nos puede dar buen resultado así que lo iremos viendo bueno en fin lo dejamos aquí como os decía nos veremos en el próximo que será dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto